Saludos amigos, el 423, un abrazo para todos ustedes, los que estuvieron apoyando anoche. Lo pasamos increíble, espero volverlo a ver pronto. Un abrazo, defendiéndose. Y es, esa es, esa es. Un abrazo hermano, muchas gracias por la atención, chiquillos, ¿están bien? 3, un abrazo, lo que no te gustan, 4, 12, 10. Y Joky, Joky, Joky Joky, Joky Joky, Joky Joky, Joky, Joky Joky, Joky, Joky. Hola amigos, soy 423, un abrazo, un gusto haber estado acá en Temuco y...